Buenas tardes, soy Alfonso Valle, cardiólogo del Hospital de Edenia y después de unos pequeños problemas técnicos vamos a iniciar el programa de formación continuada para el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y a veces. Yo creo que es un tema absolutamente apasionante en este 2020 y para ello contamos con dos compañeros que no necesitan presentación, el doctor Miguel Ángel Arnau del Hospital La Fe, que nos hablará sobre los ISLGT2 y la fisiopatología en insuficiencia cardíaca y el doctor Julio Núñez del Hospital Clínico Valencia sobre esa amistad o enemistad entre riñón y corazón. Todas las preguntas que tengáis vía chat en la página web, nos las podéis ir enviando y nada, por no dilatarlo más, Miguel Ángel, cuando quieras arrancamos. Hola, buenas tardes, gracias Alfonso. Pues empezamos, la parte que yo voy a hablar va a ser un poco sobre el impacto, sobre la insuficiencia cardíaca que tiene este grupo farmacológico y un poco hablar de la fisiopatología que la sustenta. Bueno, empezamos nos parece con las guías, guías de diabetes, en donde, bueno, como veis tanto en las guías europeas como en las guías de la ADA, en pacientes diabéticos de alto riesgo cardiovascular o con enfermedad establecida, pues posicionan claramente los ISLGT2 y los GLP1 como primera arma terapéutica. Y concretamente la ADA, además, pues en aquellos enfermos con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, posicionan a los ISLGT2 como fármacos realmente de primera línea. Y esto lo hacen, y esto es importante que no se nos olvide porque lo que luego veremos, con independencia de cuáles sean los niveles basales de hemoglobina glicosilada. Y todo esto es así porque, como todos sabéis, en los estudios pivotales que se hicieron de seguridad cardiovascular, tanto con empalifocina, canemifocina o da palifocina, y últimamente con el tubifocina, el combinado de muerte cardiovascular o hospitalización por influencia cardíaca, en todos ellos se redujo de forma significativa. Ese combinado en el vértice no fue significativa, pero sí, como luego veremos, el de insuficiencia cardíaca. Todos sabéis que estos fármacos nacen inicialmente como fármacos glucosúricos. Y como fármacos glucosúricos, pues evidentemente todos sabemos que el filtrado de la glucosa en el glomerulo depende de dos cosas y solo de dos. Depende del filtrado glomerular, mililitros minuto, y de la concentración plasmática de glucosa. De forma que enfermos con muy mal control metabólico o enfermos con alto filtrado glomerular filtran más glucosa en el riñón y por tanto es de esperar que este tipo de fármacos pudieran producir más glucosúria y tener más beneficios desde el punto de vista, esto inicial, ¿no? Desde el punto de vista de lo que podría fisiopatológicamente parecer. Pero rápidamente se dieron cuenta y los subanálisis de los ensayos pivotales enseguida trasladaron de que esto no era exactamente así. Sino que los beneficios cardiovasculares de estos fármacos ocurrían con independencia del nivel de glicada y pacientes con una glicada por debajo del 7% se beneficiaban tanto más que aquellos con glicadas más altas. Por tanto, esto ya no cuadraba que todo fuera el azúcar lo que justificara el beneficio de estos fármacos. Y de la misma forma, exactamente igual, aquellos fármacos, en este caso canaglifocina, pero esto es reproducible para la EMPA o para la DAPA-lifocina, aquellos pacientes con un filtrado glomerular más bajo, pues se beneficiaban tanto más como aquellos con filtrados más altos. Por tanto, nuevamente, parecía que había algo que se nos escapaba respecto a lo que era simplemente la glucosúria. Y en nuestro campo concreto, en el campo de la insuficiencia cardíaca, estos fármacos eran tanto más eficaces, tanto más potentes, eran tanto más protectores, cuanto menor era el filtrado glomerular. Y de esta forma, empiezan a diseñarse, a raíz de los resultados tan alentadores de estos estudios pivotales, empiezan a diseñarse estudios concretos en población con insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca con fracción de dirección reducida, y así se publica el año pasado el DAPA-HF. Se me ha ido completamente. A ver. Se publica el DAPA-HF, en donde, como veis, el combinado de muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca o acudir a urgencias por insuficiencia cardíaca, se redujo claramente de forma significativa. O en el empero Reduz, también con disfunción ventricular, con fracción de dirección por debajo de un 40%, pues el combinado de muerte cardiovascular, hospitación por insuficiencia cardíaca, así como los empoings secundarios que diseñó el estudio, pues todos ellos se cumplieron y alcanzaron la significación en la superioridad. Por tanto, este tipo de fármacos demostraron estos beneficios y lo demostraron tanto en pacientes diabéticos como en los no diabéticos. Por tanto, nuevamente, algo un poco que nos venía a decir que probablemente no solo era el control del azúcar lo que podía ser beneficioso en este grupo farmacológico. Empezamos a hablar, si os acordáis, las primeras diapositivas de las guías de diabetes y progresivamente, y al final acabaremos, con las guías de insuficiencia cardíaca. Aquí os hago una especie de resumen, un poco de todo lo publicado hasta el momento con los ISGLT2. Arriba, los cuatro ensayos pivotales de seguridad cardiovascular en pacientes diabéticos. El Credence, que también era un pivotal en pacientes diabéticos con fallo con insuficiencia renal. El DAPA-CKD, que sabéis que se acaba de publicar, que ya no solo es en pacientes diabéticos, sino que coge diabéticos y no diabéticos. Y los dos últimos, el DAPA-HF y el Emperio Reduce, que es, como sabéis, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Lo que es homogéneo, lo que es una constante en todos ellos, los cuadritos verdes, en donde todos los fármacos, todos, constataron una reducción significativa de los reingresos por insuficiencia cardíaca. Por tanto, ahí sí que hay un efecto de clase que es, yo creo que, innegable. ¿Y cuáles son, un poco, los mecanismos fisiopatológicos que se han esbozado para intentar justificar estas respuestas? Hay muchísimas diapositivas en la literatura, muchas de ellas más bonitas que esta, pero esta es una del profesor Juan Tamargo, que yo creo que resume bastante bien, un poco, toda la fisiopatología en donde podemos encontrar los beneficios de este tipo de fármacos. Si os parece, vamos a ir comentando punto por punto algunas de ellas y resaltando lo que quizá a mí me parece más importante. Empezamos por el efecto de estos fármacos sobre el riñón. No voy a insistir mucho en ello porque supongo que luego Julio nos hablará mucho más profundamente, pero tenemos clara evidencia de que estos fármacos disminuyen la presión intraglomerular y a través de la reducción de la luminudia y de la restauración del feedback tubulo glomerular son claramente reno protectores. ¿Y esto por qué es así? Nosotros sabemos que en el paciente diabético, paciente también con insminuyencia cardíaca, hay una hiperfiltración glomerular inicial y esa hiperfiltración inicial va a ser perjudicial a largo plazo para el riñón. Bueno, pues lo que hace realmente el ISGLT2, como luego veremos, es una vasodilatación, como veremos por qué, de una vasoconstricción de la arteriola aferente, de la que llega. Va a constriñir la arteriola aferente de forma que va a disminuir la presión de filtración glomerular. Y este mecanismo se puede combinar con lo que hacen los inhibidores del sistema renal, que lo que hacen es dilatar la arteriola aferente y probablemente con la combinación de las dos podamos obtener beneficios reno protectores combinados. El segundo punto importante es el mecanismo que tienen de diuresis osmótica y de natriuresis. Este es un mecanismo realmente muy interesante y mecanismo a través del cual probablemente reducen un poquito la presión arterial sistólica, 3, 4, 5 milímetros de mercurio, la presión diastólica, 2 milímetros de mercurio, de forma que disminuyen la precariedad de poscarga, disminuyen la congestión y con todo ello pues aumentan la eficiencia cardíaca y ese mecanismo de cardioprotección. Lo que es muy interesante es si realmente la diuresis es una diuresis osmótica como tal, porque cuando se mide la orina, pues la osmolaridad en la orina tampoco creáis que cambia mucho. Y si esa natriuresis a largo plazo se mantiene o no se mantiene. Es poco probable que los beneficios cardiovasculares se deban simplemente a algún dato concreto de ellos. La reducción de la tensión arterial puede ser aditiva, pero desde luego no es lo que justifica todo el beneficio cardíaco. Una cosa que me parece interesante, yo no sé si luego también Julio o Alfonso lo comentarán, pero me parece interesante porque los cardiólogos lo vamos a ver cada vez más. Lo vamos a ver más porque vamos a ir combinando seguro de aquí en adelante en pacientes con insuficiencia cardíaca, diuréticos de ASA con inhibidores ISLT2. Realmente el ISLT2, esa hiperfiltración que se produce de la arteriola aferente, lo que hace el ISLT2 es al inhibir la reabsorción de glucosa y de sodio, hace que en la parte distal de la nefrona, a nivel de la mácula densa, llegue más sodio, más cloro, y eso a través de la mácula densa es como un sensor de la cantidad en el tubulo distal de cloro y a través de esa mácula densa y de ese sensado le dice al glomerulo, no hace falta que lo entres tanto. Y entonces es cuando a través de mediadores tipo adenosina provoca la avanzoconstricción de la arteriola aferente. Pero fijaros, cuando nosotros ponemos un diurético de ASA, la pulosemida, nosotros inhibimos el transportador sodio-potasio-2-cloro y ese transportador está en la rama ascendente del ASA de Henle, pero también está en la mácula densa. De forma que cuando combinamos un ISGLT2 y un diurético de ASA a nivel teórico, ese beneficio del ISGLT2, no sabemos hasta qué punto, podría haberse o no anulado. Porque al inhibir este transportador le estás engañando a la mácula densa y aunque haya aquí sodio y cloro, la mácula densa no lo ve. De forma y manera que cuando combinamos los dos fármacos no sabríamos muy bien cómo funcionaría esto. Es verdad que todos los análisis de subgrupos, del MPAREG, del CANVAS, cuando se dio si el beneficio era igual en los que tomaban diuréticos y los que no tomaban diuréticos, el beneficio fue el mismo prácticamente en los dos grupos. Pero tener en cuenta que la población incluida en esos ensayos tenía un 10 o un 15% de insuficiencia cardíaca basal. Luego, es muy probable que los diuréticos que se utilizarán fueran antiacídicos y no diuréticos de ASA. ¿Tenemos datos de qué pasa cuando combinamos diuréticos de ASA y diuréticos ISGLT2? Pues hace muy poco, en agosto de este año, se publica un estudio, que es el estudio RECEDE, que específicamente valora esto. Es decir, en pacientes que están tomando de forma regular furosemida, pues hacen un tratamiento crossover de 6 semanas con empagifocina y analizan qué pasa con el volumen de orina, analizan qué pasa con el sodio urinario y, en definitiva, con la respuesta cuando se combinan estos dos fármacos. Y fijaros por qué es interesante. A la sexta semana, cuando combinamos furosemida y empagifocina, se observa un aumento diurético mantenido de alrededor de medio litro. Pero el efecto natriurético prácticamente desaparece. La natriuresis que se consigue a la sexta semana al añadir la empagifocina prácticamente es nula, la reducción es mínima, mínima, mínima. Esto no se reproduce en otros estudios de diuréticos de ASA con este, pero en este, que fue un estudio diseñado específicamente para esto, los resultados fueron estos. Por tanto, pensar que el efecto natriurético de estos fármacos sea el dominante, pues cuanto menos es duroso. Pero sí que es cierto, y creo que Alfonso luego también nos comentará algo en este sentido, sí que es cierto que cada vez más se da más importancia al sodio corporal total más que a la natriuresis en concreto. Estudios con resonancia magnética que han medido el sodio corporal total en donde se ha constatado que a mayor sodio total, pues mayor hipertrofia ventricular y mayor descompensación de disminencia cardíaca, pues parece que este tipo de fármacos disminuyan la cantidad de sodio en piel en la evolución. Y ese sodio que es un osmótico, ese sodio que se une a protivillicanos y a cosas de estas raras, pues probablemente la reducción del sodio a nivel total pueda ser beneficiosa en el conjunto del paciente. Todos sabemos, y esto es una diapositiva súper repetida, que esa diuresis osmótica y esa natriuresis se logra a expensas de reducir más el volumen intersticial que el volumen intravascular. Y esta es una diapositiva, yo creo que ponemos absolutamente en todas las charlas. Y esto es así, yo no digo que no, pero tener en cuenta una cosa, esto es un hallazgo o es un estudio de simulación matemática. Esto no es que esté absolutamente constatado y demostrado. Esto, bueno, pues Karen Aijado, que es una persona que trabaja de bioingeniera, pues hace una modelación de cuál es el sodio plasmático, el sodio intersticial, el sodio periférico no osmótico, y a través de una serie de fórmulas ven cómo evolucionaría con diurético de asa, glumetadina, o cómo con un ISGLT2 el volumen intersticial y el volumen plasmático. Pero, ya os digo, son hipótesis de esa regulación diferencial del volumen plasmático, volumen intersticial. Un mecanismo que yo sé que a Julio le gusta mucho, porque lo hemos compartido en otras charlas, es el aumento del hematocrito, la hemoconcentración que estos fármacos producen. Ese aumento de hematocrito que no se ve con otros diuréticos y que, en parte, probablemente se lleva a una contracción de volumen, pero, como veis aquí, también con seguridad se debe a un aumento de la eritropoyotina que se ve repetidamente en la mayoría de los ensayos en donde se ha analizado. Hay un aumento de eritropoyotina con los ISGLT2. El mecanismo no está muy claro, pero una hipótesis que se transmite es la siguiente. En el individuo sano, la absorción, como sabéis, del grupo S y del sodio es equimolecular, pero en la parte vasolateral el sodio es reabsorbido a través de una bomba de sodio y potasio, ACPAS, por lo tanto hay consumo de ACPAS. Cuando nosotros tenemos un estado diabético en donde hay mucha glucosa y mucho sodio, la bomba tiene que trabajar mucho más y se produce una especie de estrés en las células que llevan a que unas células fibroblastos que segregan eritropoyotina se convierten en miofibroblastos y dejan de segregar eritropoyotina. Esa situación es reversible y cuando nosotros inhibimos la absorción de glucosa y vuelve un poco el estado redox de la célula a ser más normal, no hay tanto consumo energético, pues esas células vuelven a poder segregar, secretar eritropoyotina. Es una de las hipótesis que se plantean en este sentido. Otro aspecto de estos fármacos son los aspectos metabólicos. Todos sabemos que los ISGLT2 aumentan el glucagón, evidentemente algo tendrá que ver la glucosuria, la disminución de la glucotoxicidad y de la resistencia a la insulina. A diferencia de otros diuréticos, estos fármacos producen glucosuria, por tanto disminuyen el ácido úrico y eso parece ser beneficioso. Y os lo he subrayado aquí porque parece importante también, al producir estos fármacos una glucosuria de 50-60 gramos día, van a provocar una pérdida calórica de 250-260 kilocalorías día. Y eso, aparte de perder peso, disminuye grasa visceral y grasa epicárdica. Todos sabemos que cada vez más la grasa epicárdica, a través de adipoquinas, a través de inflamación, parece poder relacionada con ateriosquerosis. Bueno, pues esto se ha medido y se ha medido con distintos fármacos. En este caso fue con DAPA-gifocina y se midió mediante TAC, valorando pues aquellas áreas que tenían unas unidades Hansfield entre menos 50 y menos 30, se dibujaron y se pudo valorar cuál era el volumen, por así decirlo, de la grasa epicárdica antes y después de la DAPA-gifocina o comparado con un control. Y se vio que efectivamente la DAPA-gifocina, en una evolución, reducía el volumen de la grasa epicárdica. Y esto, evidentemente, puede tener importantes connotaciones para nosotros a la época. Esta es la teoría que todos conocemos también del cambio metabólico. El cambio metabólico en donde, bueno, pues fundamentalmente, esta es la hipótesis de Ferranini, en donde lo que transmitía es un aumento de los cuerpos cetrólicos. Tanto en las situaciones de insuficiencia cardíaca como de miocardipatía diabética, se produce un estado alterado en lo que son los mecanismos de beta-oxidación y de hipólisis que hacen que, bueno, pues cuando existen esas ratios de glucagón alto, por esa ratio de insulina glucagón baja, lo que hace es la utilización de ácidos grasos en el hígado se convierte en aceto acetato y a través de eso hidroxibutirato. Y ese beta-hidroxibutirato es el que puede ser metabolizado en la mitocondria, en el cambio de miocito, y suponer un beneficio de lo que se ha llamado el superfuel. Bueno, realmente Ferranini, aunque su primera hipótesis habla de superfuel, luego cambia la denominación y habla de extrafuel. ¿Por qué? Realmente la peor ratio, que lo que significa es las moléculas de ATP consumidas, perdón, las moléculas de ATP producidas por moléculas de oxígeno utilizadas, si os dais cuenta, para los ácidos grasos es de 2,33, para la glucosa es de 2,58 y para los grupos cetónicos es de 2,5. Por tanto, la rentabilidad de los cuerpos cetónicos no es mayor que la de la glucosa, no es un superfuel. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos un corazón diabético, ese corazón diabético deja de provocar oxidación por cuerpos cetónicos, deja de utilizar la glucosa y fundamentalmente hace beta-oxidación de ácidos grasos. Cuando ese enfermo lo tratamos con un ISGLT2, ese paciente vuelve, esto es respecto a condiciones normales, vuelve a poder utilizar cuerpos cetónicos y por tanto es un fuel que tenemos de más que en condiciones normales el enfermo diabético deja de utilizarlo. Es un extrafuel más que un superfuel. Otra hipótesis que se ha comentado y que en los últimos dos o tres años se le ha dado mucha importancia es la inhibición del transportador sodio-hidrogenivo. Lo cual, esa inhibición puede motivar una mayor retención de sodio y una reducción de la fibrosis e hipertrofia cardíaca. La hipótesis es la siguiente. En situaciones de insuficiencia cardíaca, ese transportador digamos que funciona de más, de forma que mete sodio, saca hidrogeno. Al meter el sodio, el transportador sodio-calcio mete calcio. El resumen final es que hay un aumento del sodio y del calcio intracitoplasmático y eso conlleva una reducción del calcio mitocondrial y por tanto una pérdida en la eficiencia energética cardíaca. El ISGLT2, inhibiendo ese transportador, lo que produciría es una vuelta a una normalidad de los niveles de sodio-calcio citoplasmático y mejorar en ese sentido el funcionamiento cardíaco. Los NH1 están en todos los lados, en el miocardio, y los NH3 están solo en los tubulos reales. Los NH3 estarían también involucrados en ese efecto natriuretico. Todo esto haría que ese estado que todos conocemos y que ya hemos hablado en alguna ocasión de miocardiopatía diabética, la hipertrofia, la fibrosis, la inflamación, el estrés oxidativo, pues con este tipo de fármacos lo intentáramos reducir, reduciéramos la masa miocárdica, reduciéramos la hipertrofia. Y esto se ha demostrado, todos conocéis el ENPAGER y luego tenemos otro con DAPA, hipertrofia ventricular, que es exactamente lo mismo, y son dos estudios que con resonancia magnética demuestran la reducción de la masa miocárdica con este grupo fármacos. Por lo tanto, esa reducción de la hipertrofia y esa vuelta a un corazón más sano. Para terminar ya, mecanismos un poco más de lejos, que nos quedan más de lejos, la activación de la MEP-quiquenasa, la reducción de la calcio-calmodulina quinasa 2, esa reducción de la calcio-calmodulina tendría efectos beneficiosos para el corazón. ¿A través de qué? A través de, esto provocaría que hubiera menos leek de calcio de retículos arcoplasma y del cortitoplasma, eso mejoraría la contractilidad y disminuiría las arritmias ventriculares. En definitiva, este es un artículo bastante reciente, publicado hace 3 o 4 meses, que viene un poco de nuevo a insistir en todos los mecanismos, algunos directos, como los que hemos comentado del transportador sodio-hidrógeno, de la canca, sobre la inflamación, sobre el estrés oxidativo y otros indirectos o más bien sistémicos, como puede ser el aumento de eritroproyetina, la disminución del sistema nervioso simpático, la mejora energética, etc. ¿Todo esto qué ha hecho? Y esta es la penúltima diapositiva. ¿Todo esto qué ha hecho? Pues que probablemente en las próximas guías nosotros hablemos de 4 grupos farmacológicos en los pacientes con insuficiencia cárterna. Y junto a los yecas aradoses, o mejor los arnis, junto a los beta bloqueantes y los inhibidores mineral corticoides, pongamos en el paciente que debe llevar sí o sí, salvo que no haya una contraindicación, un fármaco de este tipo. Esto es una publicación de mayo de este año, en donde los autores comparaban qué pasaba cuando a los pacientes, por ejemplo, con 55 años, se le daban los 4 fármacos respecto a cuando solo se le daba, por ejemplo, un beta bloqueante, un IECA o un arados. Bueno, pues esto es un análisis computacional, esto no es real, es un análisis matemático, pero lo que veían es que cuando se implementaban esos 4 fármacos respecto a lo que llamaban terapia convencional, pues el paciente de 55 años iba a tener una sobrevida de 6 años y pico. Y esto, cuando empezabas a darlo con 65 años, pues una sobrevida de 4 años y pico. Por lo tanto, yo creo que hemos pasado de las guías de diabetes a las guías de insuficiencia cardíaca. Y como todos sabéis, las más pioneras, las que enseguida reconocen todos los cambios, las canadienses. Y las canadienses, año 2020, en un update que hacen sobre insuficiencia mitral, pero sobre los ISGLT2, quiero centraros en la última recomendación. La última recomendación es que recomiendan inhibidores de ISGLT2, cuando se publicó esto, estaba el DAPA-HF, no estaba todavía el Emperol, que podrían ser utilizados o deberían ser utilizados en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de adicción reducida, aunque no tuvieran diabetes, aunque no tuvieran diabetes, para mejorar síntomas, la calidad de vida y reducir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardíaca. Yo creo que es un nuevo grupo farmacológico del que todavía nos quedan muchas cosas por conocer, pero que cada vez se están publicando más cosas y cada vez tenemos que seguro involucrarnos más en ellos. Y yo os lo dejo aquí para que continúe Julio y ya luego continúan las preguntas, ¿no, Alfonso? Sí, así es, Miguel Ángel. Si queréis, damos paso a Julio. Muchas gracias, Miguel Ángel, por el enorme resumen que has hecho, porque esto, que cada día sale una publicación nueva, la verdad es que tiene mucho mérito lo fácil que has hecho algo tan complicado como esto. Así que, nada, Julio, cuando quieras, todo tuyo. Alfonso, tiene el micro mutado, Julio. Sí. Muchas gracias, Alfonso. Excelente presentación, Miguel Ángel. En el día de hoy, lo que tengo yo que hablaros es del síndrome cardiorrenal, piñón y corazón, con un título muy sugestivo, que es Amigos o enemigos. Pues es, de entrada, parece una respuesta fácil. Inicialmente diría que el paciente renal realmente es un enemigo, ¿no? Porque tenemos poca evidencia. Pero vamos a intentar profundizar más en los próximos minutos. Este sería el guión que voy a utilizar. Voy a, en primer lugar, voy a hablar de un aspecto muy importante, donde hay mucha más, mucha más incerteza en considerar al riñón como amigo o enemigo, que es el paciente con insuficiencia cardíaca aguda. En ese sentido, voy a hacer una breve disquisición sobre la interpretación de los parámetros habituales de función renal, habitualmente creatinina y urea, en paciente con insuficiencia cardíaca y especialmente en el paciente hospitalizado, el paciente agudo. Y, por último, voy a hablar en general del paciente, del manejo, de la evidencia que tenemos para el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca y disfunción renal, en ese sentido, más enfocado en el paciente estable, ¿no? Bueno, todos sabemos y parece absolutamente perogrullo que, pues, un paciente con enfermedad renal crónica, pues, presenta peor pronóstico. Y así lo muestran numerosos metanálisis. Este es simplemente un ejemplo de él, donde se observa que un paciente con enfermedad renal, pues, presenta peor pronóstico. Y si veis los estudios, la mayoría de ellos son, presentan estimaciones de riesgo bastante homogéneas. Sin embargo, cuando en el mismo metanálisis, vamos y vemos qué pasa con el enfermo agudo, enfermo hospitalizado con insuficiencia cardíaca aguda, vemos muchísimo más dispersión y resultados mucho más heterogéneos. Aunque, en general, el deterioro del filtrado en paciente agudo se asocia con un peor pronóstico, vemos cómo hay muchísima discrepancia entre estudios, ¿no? Y, ¿cómo podemos explicar esto? Tenemos que ir a la fisiopatología. Clásicamente, nos enseñaban los libros de texto, los clásicos, que el deterioro del filtrado en paciente con insuficiencia cardíaca, especialmente el enfermo hospitalizado, se debía a bajo flujo renal, hipoperfusión y deterioro del filtrado. Pero en los últimos 15 años, me atrevería a decir 15 años, hay numerosas publicaciones que nos han dicho, como otras tantas que hay en medicina, que estábamos equivocados y que el gasto cardíaco o la perfusión arterial no es el principal responsable del deterioro del filtrado en el paciente con insuficiencia cardíaca. No es la hipoperfusión, pero sí lo es la congestión menos arrenada, que, especialmente en el enfermo agudo, es el principal determinante de deterioro del filtro aglomerular. Con esto en mente, hay que pensar que el paciente con congestión menos arrenada es un enfermo en el cual se va a hacer una transmisión retrógrada de presiones, lo cual va a influir no solamente sobre la presión de perfusión del glomerulo, sino incluso sobre la presión arterial renal. Concretamente, para entrar en el terreno que nos importa, ¿cómo hemos de interpretar? Y aquí, en este sentido, siempre el deterioro del filtrado, aquí no es siempre un enemigo, en el paciente agudo. En ocasiones podemos estar ante el teórico deterioro del filtrado aglomerular en un paciente agudo, y en muchas ocasiones esto identificar un paciente con un pronóstico neutro, o incluso, algunos estudios sugieren un peor pronóstico. ¿Y esto por qué ocurre así? Porque, en muchas ocasiones, un aumento de creatinina en estos pacientes no explica, no es más que un subrogado de hemoconcentración. Y hemoconcentración en un paciente que está tratado, un paciente congestivo, tratado con diuréticos, altas dosis de diuréticos, es un signo de buena respuesta al tratamiento y, obviamente, mejor pronóstico. Pero, por el contrario, también nos podemos encontrar, Alfonso, con pacientes que deteriora el filtrado y, obviamente, esto identifica a un paciente con un pronóstico sombrío. ¿Y cómo podemos distinguir esta dualidad, este doble cariz del deterioro del filtrado aglomerular en un paciente con incidencia cardíaca, especialmente el agudo? Pues, bueno, tenemos que ir a buscar datos clínicos que nos orienten, ¿no? No podemos tener la seguridad, pero hay ciertos datos clínicos, bioquímicos, que nos pueden orientar y sugerir en qué situación nos encontramos. Por ejemplo, este es un artículo ya muy clásico donde se ve claramente que el valor pronóstico, el deterioro del filtrado en paciente con incidencia cardíaca depende si se soluciona o no la congestión. El enfermo tratado con diuréticos de ASA que persiste la congestión y se deteriora el filtrado es un paciente en peor pronóstico. Sin embargo, si hay deterioro del filtrado y desaparece la congestión, ese paciente presenta un pronóstico similar al paciente que no deteriora el filtrado. O sea, buen pronóstico. ¿Qué otros datos nos pueden ayudar? Datos que manejamos, biomarcadores que manejamos en la práctica clínica. Este es un subanálisis de dos grandes ensayos clínicos de ultrafiltración y diuréticos, como el CARREC y el DOSE, y vemos cómo claramente la doble cara que tiene el deterioro del filtrado con el merular en pacientes agudos o en incidencia cardíaca aguda. Cuando aumenta el NT-PRO-BNP y se produce un deterioro del filtrado con el merular, un deterioro del filtrado o un aumento de creatinina, esto realmente significa o implica mal pronóstico. Pero por el contrario, si ese deterioro del filtrado con el merular concurre con una mejoría o un descenso llamativo de los valores de pepcios natriuréticos, esto identifica no solamente un pronóstico neutro, sino incluso un paciente con mejor pronóstico. Otro gran estudio observacional que viene a decir lo mismo, publicado muy recientemente en Jack Hart-Fellor, en el mismo sentido, buscando otro subrogado de congestión. En este sentido, ya hemos visto lo que ocurría con pepcios natriuréticos, pero incluso más llamativo con el típico marcador de hemoconcentración que todos conocemos como el hematocrito. Cuando se produce el deterioro del filtrado y no cambia el hematocrito, mal pronóstico, no hay hemoconcentración, este paciente, esta es una situación que probablemente identifica un verdadero deterioro de la función renal. Si por el contrario, hay un deterioro del filtrado y hay un importante hemoconcentración, esto se está identificando una situación de buena respuesta terapéutica y probablemente lo que estamos viendo es que el paciente vuelve, de estar hemodiluido, vuelve a tener datos de su función renal basada. Así pues, a manera de resumen, lo que hay que evaluar en un paciente agudo tratado con altas dosis de diuréticos, hay que evaluar los cambios de función renal conjunto con parámetros de evolución clínica, parámetros de evolución de la congestión, biomarcadores, como antes habíamos visto en los pectios natiuréticos, la hemoglobina, el hematocrito, además de evaluar obviamente la respuesta diurética del paciente y si nos podemos apoyar obviamente en técnicas de imagen sería lo mejor. En este sentido y para ya terminar esto quedaros con la frase de cuando hay deterioro del filtro aglomerular en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, primero mira la clínica, primero mira el corazón y luego mira el riñón. A modo de resumen, ante un paciente con tratamiento depletivo intensivo y empeoramiento de la función renal hay que ir a buscar si en el paciente concurre mejoría clínica. Estos cambios de la función renal son de escasa magnitud, especialmente si nos manejamos dentro de valores de la normalidad de filtrado aglomerular o de creatinina. Estos cambios son transitorios y el paciente muestra una eficiencia diurética apropiada, probablemente nos estamos encontrando ante un subrogado de hemoconcentración y por ende buena respuesta terapéutica. No hay que echarse las manos de la cabeza ni retirar fármacos ni echar, probablemente estamos yendo ante un escenario propicio, un escenario positivo. Si por el contrario hay cambios de la función renal de importante magnitud en un enfermo que clínica y diuréticamente no responde adecuadamente, estos cambios son persistentes, probablemente nos encontramos ante un verdadero deterioro de la función renal. Dejamos este primer apartado que era interpretación de los cambios de la función renal en un paciente agudo y no solamente, ojo, anteriormente hay que referirnos en el paciente agudo pero también esto puede extrapolarse al paciente que vemos en unidades de invencia cardíaca es un enfermo muy congestivo manejado ambulatoriamente, o sea, paciente tratado con altas dosis de diuréticos, dos, tres, cuatro diuréticos, este paciente es un paciente eminentemente húmedo tratado en un contexto ambulatorio de todos estos cambios del filtrado deben evaluarse como si fuese un paciente agudo. Vamos a situarnos en un paciente estable y mejor para que no haya confusión vamos a hablar en segundo apartado del tratamiento del paciente seco con invencia cardíaca estable. Desgraciadamente la enfermedad renal es como las enfermedades que nadie quiere. Desgraciadamente las grandes multinacionales los grandes ensayos clínicos siempre el enfermo renal lo han excluido. Y según numerosos registros incluso datos propios de la comunidad valenciana aproximadamente un 15-20% de los pacientes con invencia cardíaca que manejamos todos nosotros presentan un filtrado glomerular estimado menor de 30. Es una cifra nada desdeñable que actualmente la evidencia no nos puede aportar ninguna luz al respecto porque estos enfermos clásicamente están infrarrepresentados y las guías de práctica clínica pues nos dicen que no iniciemos o incluso nos dicen que están contraindicados todos aquellos fármacos que han mostrado consistentemente cambiar la historia de la enfermedad. fármacos modificadores de la enfermedad. Vamos a esbozar cada grupo terapéutico uno por uno sobre todo basándonos en el enfermo donde tenemos evidencia evidencia proveniente de estudios subgrupos de los grandes ensayos clínicos y ¿cuál es este enfermo? Enfermos con filtrados entre 30 y 60 que es el estadio 3 de enfermedad de la enfermedad crónica. ¿Qué hay con respecto a los IECA? Bueno, los IECA los datos de los subestudios y aquí simplemente pongo un ejemplo que muestran que los resultados son consistentes. El valor de la P de la interacción no es significativa y por ende podemos decir que la gran mayoría de estudios con IECA versus placebo en pacientes con disfunción sistólica mostraron un beneficio similar en pacientes con filtrado menor de 60 que mayor de 60. Con respecto a los ARA2 algo muy parecido tanto el HIL Charal Alternative Valheib y Charm-Added sistemáticamente mostraron que el valor de la P de la interacción entre fracción de filtrado con menular mayor o menor de 60 no fue significativo en ninguno de los estudios. Lo que desde el punto de vista de la ortodoxia metodológica no podemos decir que hay un efecto diferencial si el paciente presenta función renal mayor de 60 o un filtrado menor de 60. ¿Qué hay con respecto a Sacubit y el Balsartán? Bueno esto simplemente pongo en la tabla de análisis por subgrupos del análisis del Paradigm de la publicación original del New England Journal of Medicine y aquí vemos como claramente la P del valor de la interacción para el criterio de valoración principal y para muerte cardiovascular fue 0.91 para el primero y 0.73 para el segundo o sea o lo que es lo mismo no hay ninguna evidencia de que haya un efecto diferencial en base al filtrado borverular para Sacubit y el Balsartán obviamente vuelvo y repito básicamente nos estamos refiriendo a pacientes entre 30 y 60 de filtrado borverular como todos sabéis tanto los anteriores fármacos como Sacubit y el Balsartán en estos ensayos pacientes con filtrado menor de 30 estaban excluidos sistemáticamente algo muy llamativo que hay que recordar es que probablemente con el tiempo podemos estar ante resultados diferenciales y por qué digo esto porque el enfermo el paciente el paciente en el estudio en el subestudio del Parada demostraron como hubo una menor evolución a difunción renal en el paciente aleatorizado Sacubit y el Balsartán versus en el abril o sea Sacubit y el Balsartán tiene un efecto nefroprotector y si nosotros estiráramos esa gráfica en el tiempo y las diferencias siguiesen manteniéndose incluso amplificándose podríamos sugerir que a más largo plazo el enfermo renal podría beneficiarse desde luego esto es una hipótesis una especulación ¿qué hay con respecto al siguiente grupo farmacológico los beta bloqueantes? bueno numerosos metanálisis este simple metanálisis clásico muestran que realmente no hay no hay no hay diferencias incluso hay ensayos en diálisis y muestran un beneficio consistente en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y este subanálisis me parece muy interesante que este es un subanálisis del MERIT un ensayo clínico que evaluó metropolol en disfunción sistólica y paradójico y si vamos al efecto al posible efecto pronóstico diferencial vemos como para cada uno de los endpoints evaluados mortalidad total el combinado de muerte total hospitalización por todas las causas o incluso muerte total y hospitalización por insuficiencia cardíaca vemos como hay en algunos casos el valor del APS borderline pero vemos como en general para cada uno de los endpoints el enfermo que más se beneficia de beta bloqueantes es el enfermo con mayor grado de disfunción renal concretamente en este caso filtranos glomerulares por debajo de 45 a modo de resumen en paciente con disfunción sistólica y esto es especialmente en pacientes con ritmo sinusal donde la evidencia es más sólida se observa un beneficio llamativo significativo de los beta bloqueantes prácticamente a lo largo de todo el espectro de filtrado glomerular ya con el preporder del 1 en todos los casos y ya desde luego sobrepasando el intervalo de confianza por debajo de 30 ya desde luego no tenemos mucha evidencia pero sin embargo parece que persiste un efecto protector ¿qué hay con respecto a los antialdosterónicos? clásicamente contraindicados cuando hay enfermedad renal crónica bueno los dos grandes ensayos clínicos el RELS y el énfasis nos mostraron que el beneficio fue similar en pacientes con filtrado menor de 60 y mayor de 60 aquí tenemos resultados del RELS y lo mismo en pacientes con el énfasis carfelio con el plenar vemos como en paciente con filtrado menor de 60 en plenarona fue significativamente superior al placer a modo de resumen yo creo que esta figura nos da la idea de en qué situación estamos en cuanto a la evidencia que respalda el uso de cada uno de los fármacos modificadores de la enfermedad de infidencia cardíaca y enfermedad renal crónica concomitante obviamente por filtrados mayores de 60 no voy a hacer ningún comentario la mayoría de la evidencia es sólida entre 30 y 60 tanto para IECA ARA2 ARNI sacubitil balsartam beta bloqueantes y ante aldosterónicos o sea paciente entre 30 y 60 debería llevar estos grupos farmacológicos sin embargo la evidencia empieza a perder peso en estadios 4 y 5 especialmente el 5 no hay prácticamente nada y en el estadio 4 entre 30 y 15 filtrado el único el fármaco que más evidencia tiene son los beta bloqueantes la mayoría de la evidencia es bastante bastante es incluso ausente o muy débil con respecto a los inhibidores del sistema de renal de intestinal de esterona en general ya Miguel Ángel nos habló de los ISGLT2 y estos están aquí para quedarse ya vemos cómo van a ser parte del pilar farmacológico fundamental combinado con los anteriores y que han mostrado los ensayos concretamente en insuficiencia cardíaca y ISGLT2 aquí tenemos el primero de ellos que fue el DAPA Heart Failure y mostró de manera muy similar a lo que hemos visto que no hay efecto pronóstico diferencial en base a filtrado menor de 60 o mayor de 60 el beneficio es homogéneo en ambos grupos para DAPA glifocina y esto se publicó ayer creo apareció ayer en circulation en prensa el efecto el efecto pronóstico de DAPA glifocina a lo largo de todo el continuum de filtrado glomerular estimado y como vemos y como ya lo sugirió como ya lo vimos anteriormente no hay diferendo el valor de P de la interacción es 0.77 muy lejos de la significancia o sea no hay un efecto pronóstico diferencial y yo me atrevería a decir que si tuviésemos muchos pacientes aquí en la franja más en la franja inferior de filtrado glomerular como ya lo ha sugerido Miguel Ángel podríamos estar hablando incluso de un mayor efecto mayor efecto pronóstico en pacientes a mayor grado de difusión renal y esto es fácilmente entenderlo como ya lo habíamos visto anteriormente con Sacubitil-Bersartan viendo cómo estos fármacos actúan como agentes nefroprotectores no solamente en paglifocina en los estudios no solamente en paglifocina sino también la paglifocina una menor progresión de la difusión renal y por ende mayor nefroprotección a largo plazo ¿qué ocurre a más largo plazo? probablemente en futuros estudios nos pueden desvelar esta incógnita pero yo sugiero que a mayor grado de difusión renal probablemente este grupo farmacológico tiene mayor cabida y por último simplemente deciros que mostraros al hilo de los anteriores resultados los resultados los datos tan llamativos del estudio DAPA que es CKD que es otro escenario muy diferente no son pacientes con disfunción acaríaca son pacientes con disfunción renal y vemos cómo DAPA alifocina versus placebo redujo consistente y significativamente todos los endpoints renales incluso muerte por cualquier causa en paciente renal ¿Por qué no observar estos mismos pacientes cuando el enfermo tiene concomitantemente difusión renal e insuficiencia cardíaca? Yo me atrevería a pensar que todos los datos orientan hacia eso Yo doy por finalizada la charla Pasamos a la siguiente Alfonso Muy bien muchas gracias Si queréis hay alguna pregunta del chat mientras la voy poniendo os la hago resumo así una para cada uno para Miguel Ángel que lo ha esbozado así rápidamente entre todos los mecanismos preguntan por el tema de las arritmias ventriculares y los ISLGT2 un poco que nos puedes comentar y por fibrillación auricular y ISLGT2 si hay algún dato de que presente este grupo farmacológico algún tipo de beneficio vamos a ver lo que yo he revisado es algo un poco especulativo no hay ningún estudio sobre arritmias ventriculares que puedan orientar a que este grupo farmacológico tenga una indicación específica o directa en estas arritmias sí que es verdad que a través del mecanismo un poco que se ha esbozado es decir una cosa que está muy en boga es la regulación con la calcio-calmodulina proteín quinasa 2 que sabéis que esto modula el receptor de la reanodina y el receptor de los LIX de calcio las espigas de calcio la liberación del retículo sarcoplásmico al citoplasma y que esto en determinados enfermos pueden estar involucrados en arritmias ventriculares ocurre en las catecolaminérgicas un poco sería el exponente máximo pero bueno esto es algo especulativo no hay nada que en las arritmias ventriculares digamos este grupo farmacológico tenga que ser especialmente beneficioso más allá creo yo de todo el efecto un poco cardioprotector de los mismos exactamente lo mismo que es sobre la fibrilación auricular tampoco tenemos datos concretos en la fibrilación auricular yo creo que son más datos generales de cardioprotección a fecha de hoy seguro que cada vez tendremos iremos teniendo más datos pero no creo que haya nada específico respecto a la pregunta de la reina no sé si vosotros tenéis algún dato de esto no yo estoy contigo que son datos más especulativos y de mecanismos en la fibrilación auricular sí que parece que pueda reducir algo la carga pero bueno a día de hoy evidentemente no son parte del tratamiento y Julio que tenías varias pero bueno te voy a hacer una por cuestión de tiempo cuando has estado hablando del tema del hematocrito de que no cambia el hematocrito y el valor de mal pronóstico que esto tiene preguntan bueno a nivel práctico por decirlo así que en un paciente que está congestivo cuando deberíamos reevaluar el hematocrito en tu experiencia evidentemente porque esto no va a venir en los libros igual que dices que el sodio en orina bueno inicialmente a 24 horas etcétera etcétera bueno el tema del hematocrito cuando las primeras 48-72 horas yo creo que son claves en cuanto a lo que ya vas vas viendo la respuesta la respuesta diurética y en el artículo del YAC 2020 ellos hicieron determinaciones concretamente evaluaron 48-96 48-96 horas durante durante el ingreso obviamente yo probablemente hago lo que se hace habitualmente es una determinación basal y en la analítica que se pide una vez se instaura el tratamiento depletivo intensivo 24-48 horas ya ese cambio se puede reflejar ya se puede ver obviamente yo creo que establecer un patrón fijo que tiene que ser las 48 horas en función de la situación clínica pues uno puede variar pero lo que está claro es que un paciente sometido a un tratamiento depletivo intensivo es un paciente que lo que se espera es que tenga una buena eficiencia diurética es un paciente que hemoconcentra y ese paciente que hemoconcentra igual que sube el hematocrito también esa hemoconcentración se puede traducir en un aumento de creatinina y una falsa impresión de deterioro del filtrado marular cuando no cuando probablemente lo que estás lo que estás pasando es de un estado de hipergolemia a un estado de uvolemia y probablemente lo que estás viendo ahí es la función renal basal del paciente yo creo que ese criterio es vamos esa idea es fundamental en esto porque en cuanto vemos que sube la creatinina empieza empieza todo el mundo a temblar yo creo que esta parte es que estoy mejor doctor que bien estoy efectivamente con la última parte voy a ser lo más breve posible yo creo que a las 8 habremos terminado esto es una parte más dinámica de preguntas y respuestas realmente no debería ser autorrespuesta así que os invito que todo lo que queráis aportar bienvenido será vamos a ver si me deja pasar perfecto un poco cosas básicas que yo creo que todos no lo sabemos pero que viene bien recalcarlo y algunos pues también de la práctica del día a día son 5 o 6 preguntas no tenemos más primero estamos aquí todo el rato hablando de insulina cardíaca estamos hablando de diabetes bueno un poco yo creo que todos tenemos la sensación de que esto es algo enormemente frecuente y efectivamente lo es pero yo creo que nunca viene mal el recalcarlo y que bueno la diabetes por sí es súper habitual fijaros uno de cada 11 adultos van a ser diabéticos o tienen diabetes y el 15% de esa millonada de pacientes van a acabar desarrollando insulina cardíaca con todas las complicaciones que ya sabemos y fijaros un poco esta gráfica del porcentaje de pacientes diabéticos en los diferentes estudios de insulina cardíaca como bueno pues estamos en unos porcentajes enormemente altos y estamos en los últimos estudios un 30 o 35% como en el paradigma es decir es algo del día a día y que nos tenemos que habituar eso si cogemos solamente los diabéticos que si cogemos todos los que tienen una alteración en el metabolismo hidrocarbonado pues fijaros en el paradigma el porcentaje que nos queda de pacientes con glicada normal se reduce pues eso a un 20% y fijaros también en el DAPHF el porcentaje del 18% de pacientes con glicadas normales es decir tenemos los diabéticos y todo ese paciente prediabético aunque muchas veces no les guste este nombre con ese riesgo siempre ha aumentado por tanto esto es algo que tiene que estar pues igual que usamos las estatinas en la dislipendia que forme parte del manejo del cardiólogo y sobre todo por las complicaciones que todos sabemos que tiene tanto un paciente con cardiopatía isquémica tanto un paciente con insuficiencia cardíaca cuando es diabético o acabamos de diagnosticar una diabetes de nuevo por decirlo así sabemos por donde por donde va a ir su mal prográfico este argumento Miguel Ángel y la voy a pasar porque además mi diapo es más breve que la suya que me ha encantado con todos los estudios actualizados el efecto de clase y un poco la idea de Miguel Ángel yo creo que la tenemos todos clara es decir donde hay un efecto de clase claro es en la insuficiencia cardíaca y bueno aquí de Cleo es verdad que era el único que tenía ese coprimario de insuficiencia cardíaca en Parrec y Canvas pues es verdad que no lo tenían dentro de ese objetivo primario pero de manera uniforme incluso con Vertis con los resultados que tiene bueno la insuficiencia cardíaca funciona con lo cual yo creo que aquí todos estábamos de enhorabuena y hasta el 2019 bueno teníamos un paciente con IC y era diabético por decirlo así tenía una oportunidad más que el paciente no diabético que gracias a Dios ha venido DAPA, HF y Emperor a cambiar un poco la situación pregunta que como estamos entre cardiólogos yo creo que no hay mucho debate ni mucha guerra pero si lo hiciéramos entre cardiólogos y endocrinos seguramente pues alguien me bloquearía el audio del zoom ¿no? el tema de la meformina para arriba la meformina para abajo creo que es verdad que es una guerra no sé qué opináis más bueno más de charlas o de fuego artificial que otra cosa es decir no creo que a nadie nos moleste que el paciente vaya con meformina pero bueno sí que se puede dar caso de pacientes que por lo que sea no lo toleren o que tengan unas glicadas casi normales y ponerle un ISLGT2 la pregunta es ¿el beneficio de los ISLGT2 depende de que lleven meformina sí o no? bueno pues este es un metaanálisis también muy recientemente publicado fijaros el porcentaje de pacientes que van con meformina a los diferentes estudios desde un emparré que tenemos un 74 un decler que tenemos un 82 a un dapachefe que tenía solamente ya un 21% y el resultado es que tanto lo que es la mortalidad cardiovascular como lo que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca me da exactamente igual que lleve meformina o que no la lleve ¿no? por tanto quizás estas guías europeas que tanta polémica generaron en ese primer parte del cuadro que decíamos bueno empieza directamente con un ISLGT2 bueno pues quizás con estos datos del metaanálisis tampoco esté tan tan mal ¿no? por decirlo así es decir que el beneficio no va a depender de que lleve meformina o que no la lleve el beneficio a nivel vascular o cardiovascular de estos fármacos ¿no? su estudio esto también Miguel Ángel y Julio han comentado bastante Julio ha comentado lo que he publicado ayer a nivel renal yo creo que este 2020 bueno final del 19 de 2020 ha sido el año de los subestudios del DAP-HF por donde queráis por edad si es diabético o no diabético por la fracción de eyección por el filtro renal que ha comentado Julio por el tratamiento de base si va con sacubitrilos con diurético o no diurético podríamos hacer una charla solo de esto pero el resumen es el mensaje uniforme de esto es que DAP-Lipotina es efectivo en absolutamente todas las poblaciones de pacientes que analizamos ¿no? que yo creo que esto también nos da mucha tranquilidad ¿no? por decirlo así que en todo paciente con paciencia reducida vamos a tener un beneficio este es el que ha comentado Julio que no voy a entrar fijaros en tema de la función real tan importante tanto sea diabético como no diabético pues persiste el beneficio en un perfil de patente pues que vemos diariamente y un poco coger perspectiva que sería bueno ¿dónde estamos con esto de los ensayos? que si es el GT2 ¿no? porque esto ha sido como un tsunami ¿no? y bueno ¿a dónde vamos o qué es lo que nos queda? la verdad es que esta diapola reconozco que la he cogido de un buen webinar del europeo de insuficiencia cardíaca y la verdad es que es bastante abrumador ¿no? ver todos los estudios positivos en insuficiencia cardíaca en los últimos 20-30 años ¿no? y es espectacular ¿no? fijaros estos últimos años el acúmulo de ensayos clínicos que tenemos ¿no? y bueno yo creo que es para estar todos alegres y contentos por nosotros y también los pacientes en insuficiencia cardíaca o mejor dicho los ISLCT2 bueno tenemos este cuadrante de claro beneficio en cuanto al MACE en cuanto a insuficiencia cardíaca EMPARREG EMPEROR CAMBAS CRIDENS DAPA-HF DAPA-CKD ¿no? un efecto más neutral bueno pues tanto de los de P4 y de los antagonistas del GLP1 ¿no? yo creo que esto lo tenemos todos claro y bueno todo lo que nos falta por venir ¿no? MECANTIC que se presentará en noviembre en la AJA y sobre todo los estudios tanto de DAPA-Galcocina como de MEPA-Galcocina en preservada ¿no? el DETERMIN y el DELIVER en DAPA y el EMPEROR preservado que a veces da para el año que viene con MEPA-Galcocina ¿no? que esto vamos estando además aquí en julio no voy yo a hablar de ello pero bueno que quizás sea una de las grandes esperanzas y bueno tendremos la primera piedra de toque también en la AJA el próximo mes con el con el SOROBIS con la SOTA-Galcocina que sabéis que es un inhibidor dual 4.000 pacientes fracción de edición por debajo del 50% o sea estamos metiendo pacientes con fracción de edición intermedia con esos puntos de corte de NT-PRO-BNP y bueno que sean eso sí todos pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca aquí no hay pacientes sin diabetes pero bueno veremos ese rango del 40-50 que es lo que pasa con estos fármacos un punto yo creo que también interesante y esta ya es una de las últimas preguntas es bueno nos preocupa mucho el tema de insuficiencia cardíaca con la atención preservada y esto va muy paralelo muchas veces a la presencia de hipertrofia ventricular y tenemos datos de tanto TAE-GAPA como DEMPA donde hay una mejoría clara en el grado de la hipertrofia ventricular de los pacientes y seguramente pueda ser uno de los grandes mecanismos que pueda ayudar en este paciente con este síndrome clínico de preservada y además que son datos bastante uniformes tanto de una molécula como de la otra y si Julio hablaba de riñón y de corazón si son amigos o enemigos pues bueno dentro de lo que es insuficiencia cardíaca tenemos ese amigo o enemigo de los ISCT2 o sacubitilo basartán creo que ha quedado claro que son amigos que se tienen que llevar bien y que además se van a ayudar y principalmente lo he resumido en cuatro razones primero porque los dos actúan muy rápidamente fijaos para en los 30 días las curvas están separadas DAPA-CHF DAPA-Dipocina a los 30 días empieza a haber beneficios en cuanto a las hospitalizaciones en cuanto al evento primario es decir el beneficio que le aportamos al paciente es un beneficio enormemente preco además es un efecto añadido desde el meta-análisis que todos conocemos que se presentó de emperiodía DAPA donde bueno el beneficio de estas moléculas era independiente de que llevasen sacubitril o baxartan o no incluso cuando se analizaba DAPA-HF o emperor fijaros como en DAPA hay un beneficio añadido de llevar las dos moléculas en mortalidad cardiovascular en todas las cosas de muerte en hospitalización por insuficiencia cardíaca y en emperor que se presentó el otro día en el en el IASG está la nota de prensa un poco de cómo hay una mayor reducción del riesgo relativo de esa muerte cardíaca vascular de hospitalización con la combinación de fármacos un 36% frente a un 23% cuando ponemos en palipocina con un IECA por tanto a nivel de beneficio pronóstico yo creo que está claro que podemos aportarle más al paciente con la combinación por otra parte pues a mí esto me parece muy interesante es verdad que es una comunicación del europeo pero bueno cómo DAPA-Glipocina reduce el riesgo de hiperpotasemia en el DAPA-CHF en pacientes con protección reducida sabemos que si esto siempre es un es un problema a día de hoy menor con sacubitilo cuando llevábamos los SIECA pero bueno al final va con sacubitilo que va a culminar el corticoide y muchas veces hay pacientes límites bueno toda ayuda en este campo pues siempre va a ser bienvenida en esa digamos buena tolerancia pues están los datos del subestudio del DAPA-CHF discontinuación o interrupción del fármaco no hay más cuando van con secutivo basaltán que cuando no van con él y fijaros como la presión sistólica cuando van con DAPA y secutivo basaltán pues es de 2 milímetros o 2,8 milímetros es decir la reducción más o menos sabemos cuánto va a ser y no hay cambios a nivel de las cifras de creatinina ni a nivel tampoco de las cifras de potasio por tanto bueno son fármacos que quizás nos cueste irnos adaptando añadir un cuarto pilar pero que en principio tienen que llevarse bien y un poco por lo que ha comentado Miguel Ángel de este artículo que de acuerdo que tendrá todas sus limitaciones matemáticas que tiene que estamos digamos dando por hecho que el beneficio es constante a lo largo del tiempo pero que los datos y los porcentajes de reducción de eventos como podéis ver de muerte cardiovascular de hospitalización por insuficiencia cardíaca o de la mortalidad total combinando la cuádruple terapia es bueno absolutamente abrumadora comparado con el tratamiento habitual de un IECA más un beta bloqueante con la mejoría de años que ha comentado Miguel Ángel con esa media de 6 años que puede ser desde 8 si es un paciente muy joven a 2 años si es un paciente por encima de los 80 yo creo que esto vamos es motivo más que de sobra para intentar hacer un poco el esfuerzo y para terminar aunque esto también lo ha comentado Miguel Ángel el tema del efecto de los ISVGT2 y del PROBNP bueno yo creo que esto también lo tenemos claro es decir mejoran la congestión mejoran clínicamente al paciente o si es el ISVGT2 pero es que el marcador de esa mejoría en este caso por el mecanismo que también ha comentado Miguel Ángel pues no va a ser el PROBNP no va a ser esa congestión a nivel vascular y fijaros que en los diferentes estudios en el NEFINE o en el propio EMPERO en el APACHEF las reducciones de PROBNP entendiendo que evidentemente partimos de niveles diferentes pues son reducidas para lo que consideramos un diurético o lo que podemos ver con sacuditis lo va a saltar pero seguramente porque el mecanismo de esa mejora de esa reducción del edema intersticial no se va a reflejar ni mucho menos en el PROBNP y sí que quizás en otros tipos de biomarcadores que no están incluidos en los estudios y muy especialmente y no me voy a repetir por a mí este estudio me parece muy interesante de cómo reduce el sodio a nivel intersticial medido por resonancia cardíaca por resonancia magnética y que seguramente es uno de los puntos clave de esa reducción del edema intersticial y evidentemente esto a nivel de un PROBNP pues no va a tener ningún tipo de reflejo y esto también lo comentó Miguel Ángel bueno yo creo que los cardiólogos ya tenemos claro que en el paciente diabético tenemos que utilizar estos fármacos y vamos a tener enormemente claro que tenemos que utilizar el paciente no diabético sobre todo por un punto clave que es la seguridad de utilizarlo en este tipo de pacientes no somos endocrinos no tenemos mucho control en este tipo de fármacos pero lo que no queremos es que ningún paciente nos haga una hipoglucemia nos haga una acetoacidosis y los datos nos apoyan el estar tranquilos con esto fijaros estos son los datos de empaglifopina en el Emperon fijaros el número de hipoglucemias pues era mínimo y me daba igual que el paciente fuera diabético o que no fuera diabético de hecho en el paciente sin diabetes con empaglifopina había un total de un 0,7% de hipoglucemia por no hablar de la acetoacidosis que bueno básicamente en el APHF eran mínimas por tanto yo creo que el tema de hipoglucemia es el tema de la acetoacidosis tenemos que estar tranquilos independientemente de que el paciente sea diabético o como en este caso en tanto en Emperon como en DAPAN en su grupo de pacientes sin diabetes por supuesto también en APACHET el resto de puruntos de amputaciones de fracturas de depresión de volumen bueno pues fijaros que había una seguridad clara y lo mismo también ocurría con empaglifopina con diabetes o sin diabetes por tanto yo creo que en este sentido pues lo tenemos no tenemos claro y el efecto no me voy a meter mucho con esta gráfica que se las ha puesto también en julio de cómo además no es que sea seguro en el paciente no diabético sino que también además es efectivo que este es el punto clave estas son las gráficas de EMPA que se publicaron en el IASI el efecto beneficioso tanto en lo que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca es verdad que hay un gradiente el diabético parece que tiene más beneficio que el paciente prediabético que el grupo sin diabetes y con DAPAN y cocina ocurre exactamente lo mismo es decir el paciente no diabético se beneficia igual tanto en el endpoint primario de la hospitalización o de la visita a urgencias como en el paciente no diabético por tanto en este grupo de pacientes que bueno cuando a nivel administrativo esté resuelto el problema vamos a empezar a utilizar el mensaje de efectividad y el mensaje de seguridad en cuanto a tema de hipoglucemia tema de cetoacidosis etcétera que yo creo que es un punto clave para extender el uso y aportarles el beneficio a los pacientes con insuficiencia cardíaca y esto era un poco así en plan resumen breve no sé si queréis hacer algún último comentario muy bien el resumen yo una serie de comentarios con respecto al mecanismo de acción que ya comentó Miguel Ángel hay cierta discrepancia sobre algunos algunos artículos Miguel Ángel mencionó uno donde donde no hay aumento de la naturesis Alfonso ha mostrado otro donde si se aumenta la naturesis también habéis comentado un estudio que dice que hay disminución de varios estudios modelo matemático otro estudio con resonancia donde hay una disminución del sodio tisular el sodio más complicado el sodio intracelular intersticial ese es el malo el que produce difusión tisular difusión orgánica vamos a ver cómo lidiamos esta discrepancia del mismo modo Alfonso en el Define no hubo cambios en el TeproNP no creéis que la clave está en el perfil de enfermo evaluado en cada estudio son enfermos una cosa es un enfermo estable y otra cosa es un paciente húmedo Incluso Julio dentro de los propios enfermos con insuficiencia cardíaca algunos de estos estudios que han valorado la naturesis eran población sana otros eran insuficiencia cardíaca estable y otros eran insuficiencia cardíaca refractaria insuficiencia cardíaca con altísimas dosis de biuréticos y en donde cuando añadían esto la inducción de la naturesis era muy muy pobre evidentemente yo creo que una diferencia importante puede ser que los estudios están hechos en poblaciones que no tienen nada que ver unos con otros Yo también pienso que hay mucha heterogeneidad yo creo que hay que ver los resultados que vienen ahora en insuficiencia cardíaca aguda el Impulse Alfonso ha nombrado algún otro donde probablemente si podemos realmente evaluar si ISGLT2 podrían ser un tratamiento para iniciar precozmente durante la hospitalización porque mi impresión y ya me mojo ahora es que sí Y un poco Julio y vamos esto sabes tú mil veces más que yo un poco la penitis de que siempre estamos con el ProBNP ProBNP y que seguramente pues eso el CEA etcétera etcétera bueno pues puedan reflejar un poco más el mecanismo de acción que el propio ProBNP Absolutamente de acuerdo Una pregunta os quería hacer yo porque revisando el tema este lo he esbozado ya en la presentación pero uno de los mecanismos digamos fundamentales sobre todo de hemodinámicos y de protección renal de los ISGLT2 es que de alguna forma un poco la liberación más distal o el mantenimiento en el tubulo distal de la glucosa del sodio y del cloro hacen que la mácula densa como sensor del cloro lleve a esa vasoconstricción de la anterior aferente de forma que se reduce esa hiperfiltración glomerular y todo esto además lo hace como habéis comentado creo que los dos lo hace sin la activación neuromoral sin activación simpática sin la activación del sistema de inangiotensina aldosterona que generalmente promueven los diuréticos de ASA los diuréticos que estamos acostumbrados a utilizar en su bienestar la pregunta quizás es una pregunta teórica o fisiopatológica pero ese mecanismo realmente cuando tú das un diurético de ASA realmente lo estarías inhibiendo o sea ¿por qué el diurético de ASA no provoca eso? el diurético de ASA no provoca eso porque igualmente cuando el sodio y el cloro no se reabsorbe y se libera hacia la mácula densa el problema es que la mácula densa el diurético de ASA también está bloqueando el sensor si lo he encendido yo bien creo que es así Julio esto sería mucha más experiencia este mecanismo es este mecanismo de la activación del glomerulo tubular está claramente en el paciente estable paciente diabético con hiperfiltración y de ahí es muy fácil extrapolar el efecto negroprotector pero estamos viendo que esto también parece que se da independiente en frente del paciente no diabético que en muchos casos no está hiperfiltrando entonces cuidado yo probablemente Miguel Ángel y aquí soy pues bueno me atrevo también a especular yo no vería primero no estaría tan convencido de ese mecanismo de vasoconstricción de la arteriola aferente en el global de pacientes si en el paciente diabético hay un estudio que además incluso en no diabético en otros pacientes en pacientes diabéticos también se está sugiriendo un efecto tipo IECA o ARA2 con vasodilatación de la arteriola eferente por ende no está claro yo creo que el paciente no diabético o el paciente con inmediato tenemos que huir un poco de los mecanismos puramente glomerulocéntricos y probablemente ir más al túbulo que está ocurriendo en el túbulo porque claro estos fármacos y en nuestra opinión nosotros hemos empezado a usarlos con diuréticos a punta o sea nosotros hemos aprendido a usar en pariocina desde hace 3 años con enfermos con 2 y 3 diuréticos por delante y nosotros hemos visto y hemos aprendido que este paciente parecía que iba mejor y ahí le hemos cogido confianza al fármaco y luego han venido los ensayos clínicos probablemente yo sé lo que sí veo es que yo pienso que estos fármacos aumentan la oferta de sodio distal y aumentan la eficacia de los diuréticos tradicionales y y aumentan la eficacia y por ende yo el mecanismo del glomerulo lo dejaría en stand-by lo aplicaría claramente en enfermos diabéticos pero en pacientes con incidencia cardíaca pura yo creo que son muchos más mecanismos con los que están operando para permitirnos este foro de debate gracias a las preguntas que nos habéis ido mandando por el chat y tanto esta sesión como la de atención primaria las dejaremos una vez editadas colocadas en la página de la sociedad para todos los que lo lo queráis volver a ver así que nada muchas gracias a los dos muchas gracias gracias hasta luego hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver